Carlos Rosales, bueno pues Lloyd Mayweather me empaqueó una pelea que a muchos más les gustó pero que fue una pelea que con los estilos así se leía de bien Bueno, fue una pelea que generó muchas expectativas gracias a la gran mercadotecnia pero que en realidad fue una pelea que a la mayoría de los espectadores y patrocinadores pues le dejó una mala impresión ganó Floyd Mayweather, no hay duda pero el boxeo perdió en credibilidad ¿Qué le faltó a Manny Pacquiao? ¿Y qué le faltó? ¿O qué le asumió a Floyd? Bueno, este... hay unos reglamentos de boxeo que dicen que las peleas es un deporte, espectáculo y tiene que haber pelea en cualquier otro lado, no le sobró a ninguno ni le faltó a ninguno simplemente no hubo pelea porque las autoridades coincidieron en ese tipo de circunstancias en otro lado hubieran agarrado a Floyd y le hubieran llamado y le hubieran dicho ¡Voc! ¡Vamos a pelear! O sea, sabemos que el boxeo es el arte de la defensa y el ataque pero tienes que pegar, el ataque se premia entonces Floyd hizo lo que tenía que hacer pero por el consentimiento de las autoridades ¿Manny? ¿Está en los chocos? ¿Qué le pasó? Pues yo a Manny lo vi muy limitado no hay que olvidar que el boxeo últimamente está muy comercializado entonces es un boxeador que... es un gran boxeador, es innegable pero no... se vio como de parvulitos porque hay muchos recursos, muchas formas de cómo cerrarles la pelea nada más hay que imaginar un Marvin Hagler peleando con Floyd a ver si le hubiera permitido ese tipo de pelea o grandes peleadores quedó demostrado que Floyd no es el mejor peleador libra por libra del movimiento mucho menos de la historia yo nunca he visto a un gran boxeador que lo abuché la gente y a él lo estuvieron abuchando entonces no hay que apasionarse no hay que decir ¡Ay! es que Floyd hizo, ¿no? el que no quiere pelear tú te puedes bajar, ser el mejor este... eh... a un campeón en cualquier arte de... de... de pegar artes marciales, lo que tú quieras pero... si no tienes rival pues no hay pelea si se te echa a correr ¿cómo vas a pelear con alguien que se te echa a correr? le permitieron también demasiado lo bajó cuatro o cinco veces este... abajo de la cintura y lo negra y lo negra y lo negra y el referi tenía miedo de llamarle la atención Carlos, ahora por otro lado regresa Canelo Álvarez contra Jens Kirtland una pelea desde tu punto de vista ¿cómo la miras? pues debe de ganar el Canelo el Canelo es un gran boxeador que está creciendo y este... le falta un poquito de experiencia ese tipo de cosas ha pasado muchos problemas esperemos que no le haya afectado ese tipo de... de cosas que tiene extraboxísticas pero tiene... tiene mucho potencial Carlos Rosales, muy amable muchas gracias por su carrera